SHUT UP AND SIT DOWN Bueno, la cancha es gigante, está todo buenísimo Qué grande que la cancha, Dios mío Bueno Tengo unas ganas tremendas de tocar el pasto de la cancha Lástima que no me dejan acá la seguridad Bueno, nos estamos yendo de la cancha Acá nos estamos yendo Eso es lo que patrocina River Bueno, aquí estamos Chiqui Crepe Crepe Esas son todas las copas que tiene el más grande Mirenlo 35 locales 1 Intercontinental, 3 Libertadores 1 Supercopa Grande River Acá están todas las copas Ya está Bueno, nos estamos yendo del lugar de las copas Acá está el restaurante Acá una camisina firmada por la Liga Vela Bueno, chau 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 ...famosos, mi vecino. A ver, desde acá, Craneviter, Mercado, Mora, no me acuerdo, ni idea. Rojas, Pancioni, no sé quién, no sé quién, no te conozco, Maidana, no lo conozco. Después... ¡Voyen!